Ya están jugando River e Independiente. Merlo, López, Pedro González, se acerca Osvaldo Pérez. Había rebotado en el número 11 Barberón, se va González, aquí Leopoldo Luque. Barberón lo está persiguiendo. César Abram ya da a conocer los 11 titulares del Club Atlético Independiente. Valey, Pañanini, Villaverde, Trocero, Osvaldo Pérez, La Rosa, Fren, Bocchini, Alzamendi, Outes y Barberón. ¿Dónde está usted ubicado César? Al lado mismo de Pastoriza. Sigue Alzamendi, no alcanza Héctor López, ahí busca La Rosa, con él estaba pasarela, La Rosa, atención La Rosa, Filiol, Barberón. Primera gran oportunidad para Independiente y Barberón, que no pudo enganchar como correspondía a esa pelota. Desperdicia una perfecta, una clarísima oportunidad para marcar. Fernando Niembro junto a Ángel Labruna y los suplentes de River Plate, mientras observamos la reiteración de esta posibilidad que pierde Barberón. Outes, con él estaba Merlo, Bocchini, sigue Bocchini, lo busca Outes, Filiol. Estos son los 11 apellidos que representan a River. Filiol, Faporiti, Paboni, Pasarela, Héctor López, Juan José López, Merlo, Alonso, González, Luque y Ortiz. La Rosa, Osvaldo Pérez, Bocchini, acompaña a Alzamendi en la derecha, está marcando Merlo, sigue Bocchini, me alcanza Pasarela. Hubo obstrucción del 6, Pasarela sobre Bocchini, de ahí este indirecto que cobra Romero. Quiere ejecutar La Rosa, Osvaldo Pérez, Barberón, marca Zaporiti, llega González, Rosero, que vuelve a la primera de Independiente. Villa Verde. Estos son los suplentes de Independiente. Pobani, Inca Orralde, Leone, Giondi, Fontana. En la ejecución Fren, Outes, Merlo, Alonso, Merlo. Lo busca Ortiz, Villa Verde. Largo para Pañanini. Estos son los suplentes de River Plate. Landaguru, Asolini, Horacio Rodríguez, Lonardi y Galetti. Y estas son las autoridades de este partido. Jorge Romero arbitra y Alberto Ducatelli, este lado es suplente. Amarillo, Enchizo Martínez, rojo Juan Carlos Manchur y asistentes Álvaro Puente y Luis Alberto Grande. Independiente, cero, River Plate, cero. Rosero, está pidiendo Fren, abierto está Villa Verde, recibe La Rosa. Lo busca Barberón, con él está Zapoliti. Barberón, sigue Barberón, no alcanza Poboni. Barberón con él Zapoliti, llega también Juan López. Barberón, López, hay tiro de China desde la izquierda para Independiente. Ha ganado la pelota Independiente, además, sale confiado desde el fondo, con libertad y con buenos movimientos de desmarque para mostrarse como receptores en los hombres de arriba. Va a tirar Alza Mendi, subió otro cero a esperar el centro, también Frenz, Tilliol. La salida con Daniel Pasarela. Juan López, Ortiz, ya está Pañanini para marcar. No alcanza La Rosa, tampoco Pañanini, cobró falta. El señor Romero, hay tiro libre para River. López, Alonso, con él está Frenz, busca González en la derecha, ya llegó Juan José López. Alonso, López, Osvaldo Pérez. No alcanza Norberto Alonso, sigue Osvaldo Pérez. Corre Outes, fue largo el pase ahí, lateral para River. A diferencia, con el planteo del primer partido, Outes, mucho más de punta, casi sin bajar, mientras que Bocchini está absolutamente libre para recorrer el campo, según se le ocurra, pero arrancando tres de la mitad de la tarde. Saporiti, López, en el camino quedaba La Rosa, Merlo, otra vez con López. Por adentro busca Pedro González, también Luque. Romando Pérez. Bocchini, López sigue Luque. Sigue Bocchini, en el camino Luque, no alcanza Merlo, sigue Bocchini, ley de ventaja. En el camino quedaba el número dos, aquí, Héctor López. Habíamos hecho mención del arranque de Bocchini, bien tirado a su propio terreno, encuentra la pelota y encara de frente, que es la mejor posibilidad que encuentra Bocchini para hacer prevalecer su habilidad y sobre todo su timing. Prácticamente hace con precisión y justeza lo que muy difícilmente puede hacer otro jugador, avanzando permanentemente hacia adelante. Advertencia de Romero para el número dos de River, Pavoni. En la ejecución está La Rosa, tapiendo por adentro a Utes. Para él es el pase, cubre Pavoni, Filiol. Independiente, cero. River Plate, cero. Vuelve a quedar libre en el fondo de Independiente, Villaverde, trocero. Aquí lo ven ustedes, encimando al centro delantero adversario, Luque. Fren. Omar Larroza, Romero, Larroza, en el camino quedaba Merlo, sigue Larroza, pide Bocchini, lo busca Alza Mendy. Saque de arco. Observarán que esta no es la primera maniobra de Larroza, que para quebrar la ley del offside que hace River Plate, adelantando masivamente a sus hombres desde el fondo, cruza el pelotazo buscando la penetración de Alza Mendy por detrás de la posición de Héctor López. Está recibiendo pasarela de Filiol. Viene buscando Luque. Largo para Zaporiti. Problema en su botín izquierdo, tiene el señor Jorge Romero. Hualdo Pérez. Juan José López. Norberto Alonso. Ya picó López, sigue Alonso. Para López, cubre Villaverde. Ahí está el número dos. El que tapa es Ortiz. El que recibe, Bocchini. Merlo. No alcanza a Larroza, sigue Merlo, pide Pedro González. Aquí está González. Ya se ubicó Juan José López para el centro. Pasado. Pañanini, Larroza. Héctor López. Osvaldo Pérez. Norberto Outes, capitán de Independiente. Acompaña Barberón en la izquierda por adentro Larroza. También llegó Bocchini. El pase es para Barberón. Corre con el Zaporizzi. Infracción de Barberón. Habíamos hecho mención a la iniciativa en favor del conjunto local. Pero atención que cuando River puede ganar la pelota a la mitad de la cancha, vía Juan José López o Alonso, puede crear peligro. Porque encuentran ciertas facilidades para llegar hasta el fondo de Independiente. Todavía no han gravitado, pero potencialmente han demostrado que pueden hacerlo. Osvaldo Pérez cubre Pedro González. González. Barberón. Infracción de Osvaldo Pérez sobre Pedro González. Tiro libre para River. Todos los suplentes de River mastican gomas de mascar. La Bruna, como es habitual en él, está en silencio. ¿Y qué pasa con Pastoriza y los suplentes de Independiente? Pastoriza y los suplentes de Independiente no pasa nada. Lo que pasa con Pastoriza y JJ López. López, de Largo Barberón. López. Valé. Fren, el número 5 de Independiente. Está acompañando Trocero. También La Rosa, por adentro, pide Outes. Outes con el Pavoni. La falta fue de Pavoni. Hay tiro libre para Independiente. Junto al primer palo, el derecho ya se ubica Filiol, pidiendo barrera. Acomoda La Rosa. Se acerca también Trocero. Va a tirar. Con la pierna izquierda, el número 6, Enzo Trocero. Más atrás, la barrera, dice el señor Romero. Alonso, Luque y López están en ella. Trocero. Filiol. Pavoni. La única posibilidad de alargue es que este encuentro termine 0 a 0. El que gane, se puede consagrar campeón. Villa Verde. Si se empata en uno o en más goles, habrá 30 minutos de suplemento. Pocini. López. Recordamos que la única posibilidad de alargue es el 0 a 0. Galaxy. La opción inteligente. Marcaba La Rosa. Llega Villa Verde. Alza Nandy. Reiteramos que si se empata en uno o en más goles durante los 90 minutos, el campeón será River Plate. Lo buscan a Alza Nandy. Con él está Héctor López. Alza Nandy busca autos por adentro. Atención, Alza Nandy. Utilizando mejor el cuerpo, le ganó la posición a su marcador, Alza Nandy. Una nueva oportunidad que se le presenta a Independiente. Por supuesto, esta no tan clara como la de Barberón. López. Pedro González. Con él ya está Ovaldo Pérez. Ahí lateral para Independiente. El partido sigue 0 a 0. Ovaldo Pérez. Ovaldo Pérez. Trocero. Juan José López. González. Ya llegó Alonso. También Luque. Ovaldo Pérez. Pide Trocero. La Rosa. En el camino, Alonso. Ovaldo Pérez. Ovaldo Pérez. No alcanzaba a verlo. Bocchini. Ovaldo Pérez. Barberón y Zaporiti. Ovaldo Pérez. La infracción fue del 3 de Independiente sobre González. Alonso con el Esafrén. Merlo. Pide López. Aquí está el 8. Largo para Ortiz. Omar La Rosa. Está pidiendo Bocchini. Se proyecta Pañanini. Ahora el lateral es para River. Una cancha todavía húmeda. Se hace transitar con mayor velocidad la pelota. Y no está bien calculada por los jugadores. La Rosa. El pase fue de Luque. Villa Verde. Está tapando Luque. En el camino 9 de River. Sigue Villa Verde. Pañanini. Fren con él está González. Merlo. Lo buscan a Ortiz. Lo persigue Villa Verde. Ahora el que llega a Pañanini en el camino en 4. Sigue Ortiz con el Villa Verde. Hay tiro de esquina. El primero del partido para River desde la punta izquierda. En la ejecución. Oscar Ortiz. Se proyecta Daniel Pasarela. En el área de Independiente también. Pedro González. Alonso y Luque. Ortiz. Pañanini. Busca Merli Bocchini. Merlo. López. La Rosa. Luque. No alcanza Trocero. Llega Villa Verde. Con él también está Trocero. Nuevo tiro de esquina para River Plate. Otra vez. Oscar Ortiz. Protesta Merlo. Lo censura. El señor Romero. Ahora lo llama. Nuevamente al número 5 de River Plate. En la ejecución. Oscar Ortiz. Está esperando nuevamente Pasarela. También González, Luque y Alonso. Ortiz. Y González. Habrá. Que seguir. Vale ahí. Trocero. Lo buscan a la rosa. Había cruzado Pavone. Ahí saque de arco para River. Tim. La gaseosa para la peor sed. Comienza a equilibrarse el partido. Pero bajando la calidad. Ya no hay tanta precisión. Ni esa actitud en el traslado por parte de Independiente. Presenta las mismas dificultades en el armado que River Plate. El partido se ha emparejado. Osvaldo Pérez. Marca Saporiti. Último en tocar el hombre de River Plate. La rosa. La rosa. La rosa. Esperando el centro de San Méndez y Tamina Utes. El que tocó fue Merlo. Otra vez Osvaldo Pérez en este lateral para Independiente. La rosa. Pérez. Merlo. Pérez. Inconvenientes con particulares que nada tienen que hacer en el campo de juego. La rosa. Bocchini. Sigue Bocchini. Pavoni. González. Leopoldo Luque. Norberto Alonso. Lo persigue Alza Mendy. Alza Mendy con él está Héctor López. Hay tiro libre para River. Quien estaba dentro del campo de juego es el ayudante de la bruna, el señor Talamonte. Luque con él está trocero. Sigue Luque. Vale ahí. Merlo recibió de Saporiti. Juan López se proyecta a Pasarela en la izquierda. Aquí está Daniel Pasarela. Quiere pegarle. Pasarela. El rebote en frente. Pasarela. Bocchini. Ya picó Autes. Autes. Bocchini. Alza Mendy. Con él está Héctor López. Sigue Alza Mendy. Cruzó Pavoni. Pavoni. En el camino Bocchini. López. González. Está pidiendo Alonso. Sigue González. Lo persigue. Osvaldo Pérez. Ya llegó Luque. Ahí está el centro. Vale ahí. De largo Luque. Alejandro Barberón. Bocchini. Pasarela. Juan José López. Independiente cero. River cero. Alonso. Alonso, el capitán de River. Con él está La Rosa. Merlo quiere pegarle. Merlo. Anunció el disparo con derecha Merlo. De todas maneras, vieron ustedes, esa flota picó antes de llegar al arco de Valle. Lo que podría haber realmente dificultado la acción del arquero si va más cerca del paro. Hubo manos de La Rosa, tiro libre, que favorece al equipo visitante River Plate. En la ejecución, Daniel Pasarela. Alonso, marca Bocchini. Pasarela, Alonso. Bajo Alzamendi. Cubre Fren. No hubo falta. Alzamendi. López. Héctor. Y ahora parece ser que Independiente y River... Y ahora parece ser que Independiente y River reiteran fórmulas que le dieron buen resultado en la primera confrontación. Búsqueda de Alzamendi reiterada, repetida por parte de Independiente, pensando que puede superar nuevamente a su marcador López. Mientras que en River amenaza constante con el adelantamiento de Pasarela, a ocupar un sector vacío que no cubra Independiente. Bocchini, atención, Bocchini. ¡Ve Independiente! ¡Ricardo Bocchini! Independiente, uno. River, cero. Aquí la reiteración, el arranque de Fren. Ver lo que quedaba en el camino. Sigue el número cinco. Ahí no alcanzaba. Aquí Bocchini. Acuza el segundo palo. Y el encuentro que se pone, uno a cero. Se favorece a Independiente. Tive a Outes. Aquí, Outes. No alcanza López. No tendrá alargue. Carlos González. Juan José López. Alonso El que marca a Fren Sigue Alonso Lo había tocado Fren Hay llamado del señor Romero y corresponde tiro libre Para River La imagen de Alonso Acomoda López, llega también Pasarela Junto al primer palo ahí Indicando la ubicación de la barrera Estaba Valé 1 a 0, gana Independiente Conversan López y Pasarela Pasarela, barrera, Merlo Alonso Se proyecta Zaporiti López Saque de arco El buen inversor compra Noblex Con gol de Ricardo Bocini Independiente 1, River Plate 0 Valé Pavoni Pañanini Valé Valé Pedro López González Marca Oswaldo Pérez Sigue González Otra vez Juan López Zaporiti Merlo Marca Outes Pedro González Pedro González Está llegando Pasarela En el camino Oswaldo Pérez González llega Pasarela Valé Ahora comenzó a preocuparse la bruna Porque Bocini recibió En la jugada anterior solo Pedía que se acercara a alguien A mí se me ocurre que River También tendría que preocuparse Por si Independiente llega a utilizar La freno ofensivamente Oswaldo Pérez Zaporiti La jugada estaba anulada Porque había empujado Leopoldo Luque Y me refiero a ello Teniendo en cuenta Un antecedente muy válido Por supuesto La buena jugada de frente Por su victor Gol de Independiente Además como frenes El volante de marca Es realmente quien puede Sorprender atacando Independiente No lo había utilizado Y Alonso generalmente No va a marcar Recién ahora trata de tomarlo Como ven ustedes Un poco más cerca Pero claro La característica de Alonso Todos sabemos Es otra Totalmente distinta Bocini Se fue por adentro Alza Mendy Pide a Outes Aquí Outes No alcanza López Marcaba Pavoni La rosa Alza Mendy Con él está Zaporiti Sigue Alza Mendy Por adentro Bocini Alza Mendy Barberón Barberón Espera Nautes También Bocini Aquí Bocini Señores Este podía haber sido El segundo gol De Independiente Ante la facilidad Defensiva De River Plate Vuelve a protestar Merlo Y aquí como vemos Amonestado Lo hacía con el señor Enciso Martínez El que manda Es el árbitro Él lo amonestó Aquí tenemos Precisamente Esa reiteración Una pelota Que pasa muy cerca Del palo izquierdo De Filión Merlo López Alonso Habilitaba Habilitaba Pasarele Tiliol Cubre Zaporiti Sigue Barberón Pide Oute Alza Mendy Sorprende Alza Mendy Tercera clara Posibilidad Para Independiente Y otra vez Pelotazo Espaldas Del marcador Héctor López Y nuevamente Ganando En la zona Alza Mendy Ya podría haber Asegurado Su victoria En estos últimos Minutos Del conjunto local En el banco De River Todos se miran En silencio Alonso Acompaña Juan José López Alonso No alcanza Fren López Con él La Rosa Quiere pegarle López El rebote En Alonso La Rosa Oute Con el Pasarela La Rosa Rosero Lo corre González Está adelantado Norberto Oute Pide disculpas El número 9 Porque lo estaba Advirtiendo Romero Recordamos Que con este resultado No hay Alargue Buenos Aires Building Society Confianza Desde siempre Porque el que gana El partido Es el campeón González Con él Osvaldo Pérez González Llegó a Ortiz Ortiz Fren Trocero Ortiz Con el Pañanini Pañanini Ortiz Fren López No alcanza Bochini González Marco Valdo Pérez Sigue González Sigue González Ortiz Villa Verde Villa Verde Valé Valé Acomoda Ortiz Oute que no alcanza Zaporiti Tampoco Barberón Por adentro Bochini Bochini Se cerró Alzamendi Ahí está Atención Alzamendi Ortiz Piñol Nosotros les habíamos señalado problemas Y graves En Independiente Tanto la pelota La jugada de alto En River Los mismos problemas se presentan De alto Por el medio Y por abajo Hubo infracción Sobre Osvaldo Pérez La cometió Reinaldo Merlo Corresponde Tiro libre Para Independiente Las indicaciones De Filiol Son para Juan López Que acomode A sus compañeros Había pedido distancia Rosero Protestó La Rosa Pero como corresponde Tiene que haber Orden del árbitro En esta circunstancia Bien Osvaldo Pérez La Rosa Favoni Antes que Bochini Ahí Héctor López En el cierre Trocero Pasarela Se le salió el botín A Héctor López Fren Sigue Fren Alzamendi Marca Pasarela Marca Pasarela Aquí Daniel Con él Está frente También Alzamendi Héctor López Un muy buen trabajo El de Alzamendi Para Independiente Claro No luce tanto Como Bochini Pero está rindiendo Muchísimo La Rosa Bochini Sigue Bochini Oute Bochini Atención Bochini Zaporiti Oute Señores Prácticamente Ya tendría que haber Un campeón Habiendo tomado distancia Del conjunto local En el marcador De acuerdo con las oportunidades Que elaboró Que generó Y que no pudo concretar Aquí tienen Una nueva demostración Había tocado Fren Osvaldo Pérez Otra vez Fren Barberón Fren Barberón Lo persigue Zaporiti Está llegando Oute Pasarela Galaxy La opción Inteligente Osvaldo Pérez Alonso López Luque Acompaña a González Por adentro En la izquierda Está Ortiz Cana Independiente 1 a 0 González Sigue González Marca Villaverde Juan López Alonso Bajo Barberón Desde atrás lo marca Sigue Alonso Fren Infracción De Barberón Sobre Alonso Es lo que está marcando El señor Romero Ahí tiro libre Para River Ya se ha ubicado Junto al primer palo Ahí lo ven Es el derecho Balay Juan José López Un derecho Y dos zurdos Alonso y Pasarela Son los que se ubican Para este remate Estiro directo Alonso Balay Pañanini Héctor López En el camino Bocchini Juan José López Alonso Alonso Está adelantado Luque En la ejecución Del indirecto Balay Villaverde Balay Trocero Le vuelve a repetir La salida Independiente Balay le entrega Corto a Villaverde Cuando Luque Se acerca Queda siempre libre Trocero Cuando Alonso Va sobre Trocero Sigue por frente Y así Independiente Cruza la mitad De la cancha Con la pelota Bocchini Alza Mendi Bocchini Marca Héctor López Merlo Juan López Alonso Acompaña González En la derecha Por adentro Luque En la izquierda Ortiz El que marca Es Trocero Sigue Alonso Se acerca Frena ahora Juan López Por él la rosa Por adentro Luque Para él es el pase Marca Villaverde Sigue Luque Pide Alonso Atención Alonso Alonso Valé Bocchini No alcanzaba Merlo Alza Mendi Bocchini En el camino Quedaba Pérez Perdón López Aquí Alza Mendi El que sale Filiol Pavoni En largo Alza Mendi Brillante Encuentro De Bocchini Ahí está Bocchini Atención Marca Pasarela Bocchini Alza Mendi Saporiz En el cierre Fue el que quitó López Lo buscan a Luque Con él está Ahora Villaverde Ya volvió Trocero Sigue Luque Luque Venía Ortiz La rosa Aquí está recibiendo Luego del rechace De Pañanini Outez La rosa Independiente Uno River Ciro Barberón Saporiz Pasarela Ortiz Merlo Merlo González Tim La gaseosa Para la peor sed En el ingreso Para Independiente El número 3 Osvaldo Pérez Saporiz Antes que Barberón Pero Alonso Lo había empujado Alonso Lo busca Pedro González Cesar Ortiz Pide Luque Se fue ¿Qué pasa Con la bruna Y los suplentes De River Fernando Niembro Todos en silencio La misma actitud Desde que comenzó El encuentro Y con Pastoriza Cesar Abraham Aquí no lo pueden creer Piensan que Independiente De igual Ir ganando Por lo menos Por 4 goles José López Lo persigue Barberón Alonso El capitán De River Por adentro Se está proyectando Pasarela Lo persigue La rosa El pase Para Pasarela Villaverde Barberón Oute Pedial Zamendi Sigue Oute Marca Pavoni Se cierra Saporiti Oute Oute Esfiliol Que protestaba Saporiti A Pavoni Tuvo infracción De la rosa Sobre López El 8 El 8 De River Con este resultado Se está clasificando Campeón Independiente Pasarela Luque Merlo González Lo persigue Barberón Marca de frente Ahora Osvaldo Pérez Sigue González Merlo Barberón Fren En el camino Merlo Sigue El número 5 De Independiente Cardo Fren Bocini Marca Alonso En el camino Pavoni Zaporiti Pavoni Alonso Elimina A la rosa Osvaldo Pérez Lo estaba tomando A González Cuando intentaba Picar Fren Con infracción Sobre Alonso Hay tiro libre Para River Plate Se proyecta Pasarela López Ya lo vio aquí Pasarela Pasarela Marca Alzamendi Ortiz Marca Pañanini Sigue Ortiz Bala y la rosa Canal 7 Y 100 canales Del interior Del país En esta final Del Nacional 78 Héctor López Filiol Pasarela Y Cojan López Para él es el pase El que marca Villaverde Luque Por adentro González Ya se vino a la derecha Sigue Luque Lo alcanza Hueldo Pérez Vale Bocchini Pasarela Pavoni No alcanzaba Outes Luque tampoco Villaverde Vale Observaba su reloj El árbitro Señor Romero Pavoni Merlo Juan López Merlo Pedro González Pérez El que marca ahora Es Zaporiti Zaporiti Hubo falta Del número 4 Hay tiro libre Para Independiente Independiente 1 River Plate 0 La Rosa Trocero Se proyecta Se proyecta Fren Sigue la Rosa Aquí está Fren Se la dejó a Bocchini Bocchini No alcanzaba López Tampoco Merlo Bocchini Pasarela Hay tiro de esquina Desde la punta derecha Que favorece A Independiente En la ejecución El zurdo Número 11 Alejandro Barberón Se proyecta Torcero A esperar el centro También en el área de River Está Fren Alza Mendi Aute Sibocchini Ya va a llegar El centro de Barberón Barberón Alza Mendi Piliol Despeja Luque Aquí la reiteración Los aplausos Son para todos Ahí Saca brillantemente Piliol Bocchini Fren Sigue Fren Pide al Zamendi Héctor López Pañanini Con infracción Sobre Pedro González Ha cobrado El señor Romero Pasarela González Acompañó a Ortiz A la izquierda Desde Guadalunzo En la derecha Juan José López González Pañanini Va a ir El buen inversor Compra Noblex Pasarela Pazarela González González Con él está Villaverde Villaverde Ortiz Marca Pañanini Villaverde El ingreso Decíamos Fogani Insaurralde Leone Biondi Fontana Son los cinco suplentes Independientes Bocini 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 A Utes Barberón Llegó la rosa Aquí A Utes A Utes Saporiti Nuevo cierre del número cuatro Frenz Barberón Habilitaba Pasarela Y Filiol Sigue Barberón Se cerró Alza Mendy Llega A Utes Ahí A Utes Landabur Azzolini Horacio Rodríguez Leonardo Y Galetti Los que esperan en River Pasarela Ni Fren Ni Alonso Valdo Pérez Lo sigue González No alcanza Juan López Tampoco Pavoni Ahora sí Pavoni González Con él está Estaba Fren Alonso Está llegando Villaverde En el camino al dos Subo Falta Infracción De Villaverde Sobre Alonso Ya lo está llamando El señor Romero Y Villaverde Es el segundo Amonestado De este partido Anteriormente Merlo Sorprende Juan José López Saporiti Llega Pasarela A esperar el centro Saporiti Barberón Pavoni Pavoni Saporiti Saporiti Pérez La Rosa Últimos segundos La Rosa Largo para Outes Trocero Tren La Rosa Largo para Outes Ha terminado El primer tiempo Independiente, 1 Gol de Ricardo Bocchini River Plate, 0 3 de Santa Rosa, 6 de General Hacha 7 de Vertis, 11 de Guatrache 7 de Rawson, 7 de Neuquén 13 del Chocón, 9 de Colonia Catriel 11 de Junín de los Andes, 13 de San Martín de los Andes 13 de Tebecho, el Chuel 6 de Bariloche, 13 de Zapala 9 de Comodoro Rivadavia, 9 de Río Gallegos Héctor López Confirmado, sin cambios, independiente Pañanini Lo busca Barberón Saporiti en el rechazo Zucateles ya no ha visto suplente, se abrazó con Romero antes de empezar el segundo tiempo y le dio un beso Bocchini Sigue Bocchini con el estado a Juan López Zaporiti, Pavoni Alonso Sigue Alonso, se fue Luque a la izquierda Para él es el pase, está llegando para la marca Trociro Por adentro Alonso, también Ortiz Sigue Luque, bajo el Samendi Además, esta transmisión llega Por los canales de Puerto Santa Cruz, Puerto Deseado, Pico Truncado Piedrabuena, 11 de Ushuaia, 13 de Río Grande Y en diferido por los canales 3 de General Pico, 2 de Junín y 3 de Carlos Cazares Hubo infracción de Leofoldo Luque a estiro libre para Independiente Giovanni, Insaurralde, Leone, Biondi, Fontana quedan como suplentes en Independiente Valet Y observen ustedes, Villaverde espera que se acerque Luque De la entrega Valet ya se abrió troceo Sobre la izquierda De 100 sobre él y bajo Tajota Pasarela Alza Mendi, marca Y no alcanza López Pasarela, Merlo, Alonso Sigue Norberto Alonso, el capitán de River Aquí Daniel Pasarela Llega Villaverde para la marca Está pidiendo Luque por adentro, marca Trocero Ahí, Trocero El espeje de Pañanini Pasarela otra vez, Alonso Sigue Alonso Con el Estafren Ocini Autor del único gol de este partido El que marca es el 8, López No alcanza Outes Con él lo está persiguiendo Pavoni Pavoni Piliol Tonorido en el área de River Se ha quedado el capitán y goleador de Independiente Norberto Outes Pren Tapaba la posible entrega Valet Ortiz Pañanini Ya se ha reincorporado Outes El rebote fue en Alonso El ingreso para Independiente Pañanini La Rosa El lateral es para River Héctor López Luque Con él está Villa Verde Nuevamente para River Plate En el lateral Su número 3 Héctor López Luque Fren Fren Merlo Alonso está recibiendo Juan José López Luque Alza Mendy Sale Pavoni para la marca Outes 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 Rosero No alcanza Merlo Pavoni Merlo López Pavoni González Con él está Osvaldo Pérez Hubo infracción del número 3 de Independiente Aparece equilibrado el partido en estos primeros momentos Independiente un poco más celoso de su propio terreno Mientras que River Plate adelantado porque las circunstancias también lo obligan a adelantarse en el terreno Osvaldo Pérez cubre Daniel Basarella Alonso Fren López La Rosa Bocchini Acompaña Outes Barberón está en la izquierda Se cerró Alza Mendy Lo persigue Merlo Merlo En River se ata su botín derecho del banco de suplentes Galetti Fren La Rosa Pagnanini No persigue Ortiz Saporiti No alcanza Outes Osvaldo Pérez Outes Pico Barberón Arregles el pase Llega Pasarela para la marca Sigue Barberón 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 Un tróner mejora cuando puede acercarse Juan José López Alonso Filiol No alcanzaba Fren Tampoco Alonso Trocero ¿De qué etapa era Juan José López? La Rosa Rubén Pagnanini El 4 de Independiente Por adentro Alza Mendy También llegó Bocchini El despeje de Héctor López En el lateral Pagnanini Fren Fren La Rosa Ya no solo En la marca Alonso Que al parecer Sigue siendo su consigna Por supuesto Sino además Manejando bien La pelota Cuando puede Desprenderse Y abandonar Y abandonar precisamente Esta marcación López Alonso Sigue Alonso Ortiz Con el Estapañanini En el lateral Para River Plate Héctor López Recibe Merlo Juegos de López Corre Daniel Pasarela Se proyecta En la derecha Saporiti Marca Bocchini Bocchini Pavoni Saporiti Alonso Con el Estapa Pagnanini Que ya había cerrado Merlo Ortiz Alza Mendi Se ha hecho Mucho más lento El partido El traslado De la pelota Y el de los jugadores Permite recuperaciones Defensivas Tanto para uno Como para otro Ya no existe El ritmo Que pudiera Observarse Durante los primeros 45 minutos Balay Pasarela Legano A Outes Héctor López Ortiz Falta de Rubén Pagnanini Independiente Uno River Plate Cero El único gol De este partido En el primer tiempo Ricardo Bocchini Norberto Alonso Alonso Lo busca Luque Ahí está Luque Con el 4-0 Luque Recordamos Amonestados De este partido En el primer tiempo Ambos Merlo Y Villaverde Balay Lo había empujado Barberón A Saporiti El árbitro Dice Lateral Que favorece Por supuesto El equipo Visitante Merlo Osvaldo Pérez Antes que González Aquí recibe Ricardo Bocchini La Rosa Con el Pavoni Hasta ahí llegó El primer central Fren Pide Alzamendi Aquí el uruguayo Antonio Alzamendi Fren Trocero La Rosa Sigue Omar La Rosa Ya se ubicó Usted también Bocchini Sigue La Rosa La Rosa Pasarela López Sigue López En el camino Se quedaba Trocero Alonso Pide González En la derecha Lo persigue Alzamendi Juan López González Quería entregar a Saporiti Osvaldo Pérez Es el que se la llevó Sigue Osvaldo Pérez Lo persigue Saporiti Cruza también Pavoni El lateral es Para Independiente Último en tocar El número Dos Pavoni En el ingreso Osvaldo Pérez Viene buscando La Rosa Aquí Omar La Rosa La Rosa Pavoni Saporiti Hubo mano de Alonso El que marca es Fren Mochini López Que no alcanza Alzamendi Lo persigue Hector López Hay lateral Para el club Atlético Independiente Tim La gaseosa Para la peor Sed En River Va a ingresar Galetti El aliento es De la gente de Independiente Para el número 7 Alzamendi La Rosa Se va a ir Pedro González Pide cambio a Alzamendi O por lo menos que lo atienda Barberón Busca Bocchini Atención Bocchini ¡Fuil de Independiente! ¡Fuil de Independiente! ¡Rio Bocchini! ¡Fuil de Independiente 2! ¡River Plate 0! Aquí tienen ustedes la reiteración Observen con qué comodidad Con qué tranquilidad Y posteriormente Bocchini con Creta Sin dominar la pelota Tocando justo el balón Cuando este pega en el suelo Sin dejar que se eleve Y por su fuerza Prácticamente sin defensa De Apilio Todo el estadio Pronunciando un apellido Bocchini Con 10 independientes Momentáneamente Alzamendi Fuera del campo Siendo atendido Se está clasificando Campeón del Metropolitano 1978 El Club Atlético Independiente Se produjo la variante Ingresó Galetti Y después Pedro González Si quiere ser campeón River Deberá por lo menos empatar Alonso Lo busca Luque Está saliendo Balei Veíamos Como Silo Bonello Estaba acompañando A Alzamendi Protesta Balei Por el cambio Que introdujo River Plate Se acerca también Trocero La Rosa Autoriza El señor Romero El ingreso Del uruguayo Alzamendi Con dos goles De Ricardo Bocchini Independiente Le está ganando A River Dos a cero La Rosa Merlo Presiona River Luque Sigue Luque Con el Villaverde Pañanini En el cierre Balei Fren Oute Por adentro Se fue Alzamendi La Rosa Zaporiti Galetti El reemplazante De González Alonso De River Se proyecta Zaporiti En la derecha Bajó Y marca Barberón Falta De Parón Juan López Había bajado Para marcar A Utes Aquí solo Galetti Galetti Alzamendi Occhini A Utes Lo sigue Desde atrás Zaporiti Lo agarra Hubo falta De Zaporiti De todas maneras Esa pelota La ganaba Zaporiti Tenía más velocidad En recuperación Que el centro delantero De Independiente Hay tiro libre Para Independiente Bocchini Autor de los dos goles Bocchini Marca Zaporiti Sigue Bocchini Zaporiti Filiol Y debemos insistir Y hablamos de la inspiración De Bocchini Pero también destacamos El trabajo de Freni Y de Alzamendi E insistimos Lo de Alzamendi Es importantísimo Para Independiente Gana la pelota A su equipo Fuera de puntero Va hasta el fondo Supera su marcador Pierde la pelota Y observa Corre a todo el mundo No permite El desahogo Del adversario Y cuando Alonso Se tira muy atrás Él Lo toma Y un poco Se lo sirve a Freni Se prepara Trocero Con el ex Alonso Gana el hombre De Independiente Aquí Merlo Merlo llega a pasar Y la sigue Merlo Leopoldo Luque Luque Alonso Ortiz Merlo López López La protesta De Villaverde Para La Rosa Pues le dio la distancia Justa a López Para que pudiera Enganchar con derecho Peligrosísimo Ese balón ¿Pasa algo En el banco De Independiente César? Después de la alegría Del gol Yo creo que Pastorilla Gasta su reloj Cada 30 segundos Mira la hora La Rosa Con él Esa Merlo El partido Va entrando En la variante En la libertad De Merlo Como volante Para River Contra la libertad De Bochini Como volante Para Independiente Barberón Sigue Barberón Bochini Piliol Había posición Adelantada De Outes Que sigue el partido La pelota está en poder De los hombros de River Es lo que indica Romero Héctor López Juan José López Marca Alza Mendy Ahora está tapando frenos La busca Ana Ortiz Cruza Trocero Trocero El buen inversor Compra Noblex Pañanini Héctor López Merlo Villaverde Hubo infracción De Outes Sobre Merlo Corresponde Tiro libre Para River Y de Barrera Balay Que se ubicó Junto al primer palo El derecho De Suarco Acómodo El número Ocho López Se acerca Pasarela Y también Galetti Piden distancia Los hombres De River Plate Más atrás La barrera Dice Romero Bochini Sobre al once Pasarela Barrera Ovaldo Pérez Trata de evitar El tiro de esquina No lo pudo hacer En la ejecución Desde la derecha Galetti Sube Pasarela Sube Pasarela También Pavoni A esperar el centro Y ya está llegando Trocero Bochini Lo persigue Galetti Sigue Bochini Zaporiti Pide Ciliol Está recibiendo Pavoni Marca Outes Pañanini Hubo falta de Outes De Fren Perdón Por eso hay tiro libre Para River Alonso Pasarela Quiere pegarle Pasarela Trocero Villaverde Valet Alza Mendy Con él está Héctor López Sigue Alza Mendy No alcanza a verlo Barberón En el suelo Pavoni Sigue Barberón Con él Esta pasarela Sigue Barberón Busca el tercero Atención Sale Piliol Sigue Barberón Barberón Piliol Hay tiro de esquina Para Independiente Muy bien Alza Mendy Muy bien Barberón Que enganchó Esta pelota Frente a Pasarela Desándola a sus espaldas Para posteriormente Adelantarla Se le quedó enganchada Ante la salida de Piliol Barberón Piliol Independiente cuenta En contraataque Con la ventaja De que Pasarela Ahora Permanentemente Está partiendo De posición de volante Para River River busca descontar Independiente Tiene la posibilidad De la réplica En contraataque Alonso Lo busca Galetti Con el estado Valdo Pérez Galetti Trocero Oute El capitán De Independiente Marca Merlo En el camino El 5 de River Lo enfrenta Zaporiti Sigue Oute Pavoni Oute Juan José López Alonso Sigue Alonso Por adentro Por adentro Está llegando Daniel Pasarela Para él es el pase Villaverde Oute Recibió De La Rosa Bochini Tapa Alonso Lo busca Alzamendi Adelantado Merlo Juan López Juan López Merlo Zaporiti López Lo buscan Alonso Pañanini Luque Alonso Galetti No pudo dominar La Rosa Valey Apura Valeo Pondo Luque Pareciera ser Que hay gente Más parada Como si estuviera Cansada En Independiente En estos momentos Caso de Alzamendi Caso del mismo Bochini Independiente Dos River cero Los dos goles Este jugador Ricardo Bochini No alcanza Merlo López Pavoni Merlo Pañanini Oute No sigue Pasarela Sigue Oute Se está saliendo Filiol Pavoni Merlo No alcanzaba Alzamendi Alonso Con el esta frente Héctor López Alonso Sigue Alonso Luque Barberón Él se dio este tiro de gina Para River Que va a ejecutar Buenos Aires Building Society Confianza Desde siempre Ejecuta Galeti Pedía López Llega Pasarela Con el Alonso Valeo Habían empujado Alonso Y Pasarela En la ejecución Valeo Había rebotado De número 7 Es lo que le pedía Héctor López Eso fue lo que ocurrió De ahí que el lateral Sea para River Más atrás Correcto Romero Más todavía Pasarela Pasarela Se proyecta Héctor López A la izquierda Sigue Pasarela Está pidiendo Alonso Aquí Merlo Héctor López En la izquierda Está ahora Ortiz Pide centro Los hombres de River Por adentro Sale Valey Ahí saque de arco Para Independiente ¿Qué pasa con los hombres de River En el banco Y con Ángel Labruna Fernando Niembro? Labruna Está en silencio El resto también Solo intercambian Algunos conceptos Los jugadores Suplentes Pero en dos muy bajos Pavoni Merlo La Rosa Pideales a Mendy Para él es el pase Héctor López Está cerrando Piliol Se ha quedado un poco independiente Le ha dejado a River La pelota Desde aquí no notábamos Gente mucho más parada En el terreno River depende casi exclusivamente Del encuentro Alonso Juan José López Y posteriormente La posibilidad de continuar con Luque Alonso Alonso López Luque Con la mano Que lo habían llevado Protesta a López No hay desborde Por los laterales En ataque Para River Plate Ni Ortiz Ni González Ni ahora Galetti Y mucho menos Adelantamiento De los marcadores de punta Balay Al Camendí Lo persigue Héctor López Lo va a enfrentar a Pasarela Sigue Al Camendí Pasarela Merlo Juan López Picó Galetti en la derecha Para él es el pase Era Balay Balay Paboni Paboni Lo había tocado Outeza Y tiro libre Para River La bomba de estruendo Que cayó cerca Del área de Filiol Pasarela No alcanza Bocini Alonso Pasarela Pasarela Balay Al Camendí No alcanza Merlo Tampoco El Perlópez Sigue Al Camendí Está llegando Pavoni Pasarela Filiol Pavoni Uno de los mejor Ubicados En la defensa De Río Luque Alonso Alcanza Trocero Otra vez Luque Sigue Luque Balay Bocini Al Camendí Bocini Con él Está Pasarela El taco Para Al Camendí Está habilitado Atención Sigue Al Camendí Sale Filiol Saporiti Paboni Aburabaute Filiol No termina De entenderse Qué es lo que quiso Hacer Al Camendí Pegarle de punta Con efecto Ante la salida De Filiol Posiblemente Cuando con la gambeta larga Lo podía haber dejado En el camino O podía haber provocado El penal Otra nueva Gran jugada De Bocini Fontana Por Al Camendí En Independiente Muy cansado Este jugador También se dio cuenta Pastoriza Y lo va a sacar Del campo de jugador Juan López Sigue López Pasarela Galetti Osvaldo Pérez Hubo infracción Del puntero derecho Y en instantes El número 16 Montana En Independiente Reemplazará al 7 Al Samendi Galaxy La opción Inteligente Los dos técnicos Aún tienen posibilidad De realizar Un cambio más Pasarela Pavoni Se proyecta Zaporiti Aquí está Galetti Marca Osvaldo Pérez Le pide la camiseta A Samendi Que ahí se va a alcanzar A la 1 Pavoni Vale ahí De Independiente Que se la pide Fontana Cruzaba Pasarela Último en tocar El 16 De Independiente Sigue el aliento Para el uruguayo Al Samendi Mientras busca El túnel Que lo conduce A su vestuario Sin camiseta Al Samendi El aplauso Del público De Independiente Debe ser La gran ovación Para Al Samendi Actuando en la República Argentina Después de haber Transitado Por caminos No tan felices En sus primeros momentos En Independiente Juan López Alonso Marca Fren Sigue Alonso A la izquierda Acompaña Ortiz Por adentro está Luque Ortiz Con el Pañanini Sigue Ortiz Se acerca Fren Fren Hay tiro de Sina Desde la izquierda Para River Suben a esperar El centro Los dos centrales Pavoni Y Pasarela También en el área Están Luque Galetti Y Alonso Fuera del área Pero López Aquí López Había rechazado Pañanini Otra vez Pañanini López Villaverde Pañanini Ricardo Pocini Héctor López Ortiz Hubo falta De Pañanini En la ejecución Héctor López López Estaba Galetti Estaba Galetti Trocero Alonso Bajo Barberón Que no alcanza Aquí Zaporiti Llega Pasarela Aquí Daniel Pasarela Trocero Pañanini Bocini Pañanini 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 De largo Locho López Sigue Pañanini Chico que trataba de retirar El que sobra De ahí Que se efectúe nuevamente Desde lateral Va lesionado Pañanini Un tirón en la pierna Y pide a Pasorilla El cambio Alzamendi Perdón Zaporraldo Número 13 Va a ingresar En lugar de Pañanini Galetti López Pasarela Alonso Sigue Alonso Está llegando López Osvaldo Pérez En el cierre El pelotazo es para Outes Fue largo Tim La gaseosa Para la peor sed Se produce el segundo Y último cambio Del partido Para Independiente ¿Qué te pasó Rubén? Un tironcito atrás En la pierna ¿Eso la lesión Antigua esa? No, no, no Nueva, nueva No sé Si es una contratura O una intención Gracias Usted Marcelo Pavoni Lo busca Pasarela Con él estaba En Pasarela Ahí está Luque Atención Luque Ahí quiero destinar Porque El que llegó justo Fue Villaverde En la ejecución Está Ortiz Ortiz Está saliendo Vale Ahí Vale Ahí López López Rebote fue No Usted Se la lleva Hueldo Pérez Lo persigue Juan López Al suelo El 3 De Independiente Mi punto de comparación Lo he hecho por Fue Es esta noche Respecto del primer partido Buen trabajo El de Alc Tiene Independiente Como hemos visto En emergencia Un central Insaurralde Marcando punta En lugar de Pañar En la ejecución De su otro cero Pasarela Lo busca Aluque Con él Está llegando Villaverde Luque Villaverde Fontana Oute Está llegando Pavoni Adelantado El 16 Fontana Corresponde Tiro indirecto Para River Passarela Passarela Merlo Pavoni River River no tiene más delanteros En el banco De suplentes Les recuerdo Landaguru Asolini Horacio Rodríguez Y Lonardi Outez Bochini Marca Passarela Tocaba Pavoni Sigue Bochini Barberón Bochini La Rosa Insaurralde Insaurralde Oute Oute Montana Oute Marca Passarela Galetti Galetti Sobre todo Sin ir a pelear La posición De la pelota Del adversario Bochini Habilitando A La Rosa Marca Passarela Sigue La Rosa Está llegando Fontana Y Fontana Passarela Que cambió muy bien El palo Fontana Terriol 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 Venía a tapar Rápidamente El del envío Y la pelota cruzada Se fue por el otro lado Ortiz Osvaldo Pérez Una de las pocas incursiones Que recordamos De Ortiz Por el medio Permaneció prácticamente Parado En su lateral Durante todo el partido Pavoni Daniel Passarela Alonso Hubo falta Del número 16 Fontana Hay tiro libre Que favorece A River Ya recibió López De Alonso Aquí Merlo Valet Héctor López Merlo Passarela No alcanza Bocchini Juan López Segue López Trocero Con el estaluque Luque López López Galetti Ven Áño ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!!! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ole estaba Merlo! El buen inversor compra Noblex. En el lateral para Independiente, el número 3, Osvaldo Pérez. La Rosa, llegaba Zaporiti. Hubo pierna levantada a indirecto. La Rosa, lo busca Barberón, con él está Pavoni. Ya llegó Zaporiti, que le hace el relevo. Sigue Barberón. El rebote en Pavoni. Hay tiro de gina desde la izquierda para Independiente, que se está clasificando campeón del Nacional 1978. Barberón. La Rosa. Bochini. Osvaldo Pérez. Rosero. Valé. Al igual que en enero de 1978 en la ciudad de Córdoba, ahora en enero de 1979, Independiente se está clasificando campeón del Nacional. Fren, con él está Daniel Pasarela. La infracción fue del número 5 de Independiente, Carlos Fren. Juan López. Zaporiti. Galetti. Marca Osvaldo Pérez. Pavoni. Alonso. Con él está La Rosa. Ortiz. Fontana. Héctor López. Ortiz. No alcanzaba a Outes. Marca Inza Urralde. Marta Osvaldo. Marta Osvaldo. Marta Osvaldo. Marta Osvaldo. Inza Urralde al suelo. Bajó Fontana. Sigue Ortiz. 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 Juan López. Pasarela. Con él está Bochini. Sigue Pasarela. Villa Verde. Fontana. Barberón. Corre Outes. Sigue Outes. Marca Héctor López. Se fue Outes. Está esperando Fontana al centro. También Barberón. Outes. Outes. Buscó el arco Outes. Y buscaba la cabeza de su compañero al tercer gol de Independiente. Aquí Fontana. Quiere pegarle Fontana. Merlo. Juan López. Alonso. Marca Villa Verde. Hay tiro de esquina. Desde la derecha. ¿Qué favorece a River? En la ejecución, el propio Alonso. Está llegando Pasarela. Alonso. Ahí lo busca Pasarela. Vale ahí. Ortiz. Ortiz. Vale ahí. Fren. Barberón. Ortiz. Sigue Ortiz. Está marcando Barberón. También se acerca Insa Urralde. Barberón. En el ingreso para River, el número 3, Héctor López. Busca Luque con él. Está trocero. Sigue Luque. Tapa Insa Urralde. Luque. Ortiz. Ortiz. Llega López. Ahí está Galetti. Atención. Galetti. Salvó. Vale ahí. Hay tiro de esquina. Buenos Aires Building Society. Confianza desde siempre. En la ejecución de este tiro de esquina, Alonso Ortiz. Ortiz. Está saliendo. Vale ahí. Ahí. Vale ahí. Muy bien. Empujado. Había sido Alonso. Hay tiro libre para Independiente. Esto es Canal 7 de Buenos Aires. Y 100 canales del interior del país en directo. En la final del Nacional 1978. Barberón. Autes está adelantado. Sigue Barberón. En la misma línea con Zaporiti. Está Abafontana. Galaxy. La opción inteligente. López. Alonso. Marca Bocchini. Alonso. Héctor López. Pide por adentro Luque. Aquí está Ortiz. Con él. Inza Urralde. Ortiz. La rosa. Héctor López. Ya está llegando Pasarela. La rosa en el rechazo. Completaba Fontana. Pavoni. Zaporiti. Merlo. Galetti. Sigue Galetti. Marca Ovaldo Pérez. Galetti. Trocero. Luque. Trocero. Fontana. Lo perseguía Zaporiti. Trocero. Barberón. Barberón. Acompaña por adentro Bocchini. También está llegando a Ute. Aquí la figura del partido. Ricardo Bocchini. Caboni. Daniel Passarela. Juan López. Barberón. Merlo. Zaporiti. Lo buscan a Leopoldo Luque. Trocero. Villaverde. Fren. Zaporiti. Independiente. Se está clasificando campeón. Está ganando 2 a 0. López. Barberón. Y lateral para River. Héctor López. No alcanzaba Villaverde. Trocero. Está pidiendo valet. Héctor López. Daniel Passarela. Merlo. Pasarela. Pasarela. De camino Bocchini. Juan López. Pasarela. Pasarela. Hugo Pierna levantada del número 6. Enzo Trocero. Daniel Passarela. Merlo. Pasarela. De camino Bocchini. Juan López. Pasarela. Pasarela. Hugo Pierna levantada del número 6. Enzo Trocero. Balay ahí acomodando a sus compañeros en la barrera de Independiente. Quiere tirar Galetti. También se acerca Pasarela. Cinco de Independiente en la barrera. Ahora son seis porque se acercó Ricardo Bocchini. Balay junto al palo izquierdo. Pasarela. Últimos segundos de este partido. Independiente. Por segunda vez consecutiva. Es campeón del Nacional. La Rosa. Héctor López. Alonso. Luque. Trocero. Seis segundos para los 45 reglamentarios. Estamos en tiempo cumplidos. Tiempo cumplido. Romero está mirando su reloj. En instantes quedará oficializado Independiente como campeón del torneo nacional 1978. Oute no alcanza a verlo tampoco Paboni. Sigue Oute en el suelo Pasarela. No alcanza Héctor López. Saporizzi. Oute estaba saliendo de su posición adelantada. Independiente es el campeón. Le ganó a River por 2 a 0. Los goles. La figura del partido. Ricardo Pocchini. Sí. Fernando Niembro. Usted por favor. Gracias Marcelo Ovaldo. Otro campeonato. Otra emoción. En enero. Sí. Realmente otra en enero. Muy cerca de lo que fue también. Un 25 de enero. Que salimos en Córdoba también. ¿Cómo viste el desarrollo del campeonato? Este triunfo contra River. Bueno yo creo que fue un partido en todo sentido de hombres. Que fue lo principal. Y que esta gente haya salido conforme con el espectáculo. Te agradezco mucho y andamos a la fiesta. Chao gracias. Jugadores. Simpatizantes. Fanáticos. Se incorporan junto a los protagonistas de este campeonato. Para dar esta vuelta olímpica en la cancha de Independiente.